con el doctor Heuri Tavares, es ginecólogo obstetra y precisamente con él vamos a tratar el tema de los riesgos en el embarazo por el uso de cigarrillo, juca o vape. Bienvenido doctor. Gracias, gracias, gracias por la invitación, un placer para mí estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Es un día muy importante porque es un día que la Organización Mundial de la Salud declaró como un día sin tabaco, o sea que es un día que tenemos un medio ambiente limpio el día de hoy. Excelente, y sobre todo conociendo pues los riesgos que trae tanto para las personas que lo fuman como también para esos fumadores pasivos, entonces en el caso de las embarazadas a veces estar en lugares públicos. Exactamente, mira, el tema que quise traer a colección el día de hoy a propósito del día que se conmemora es el uso del vape porque ya tenemos una gran población de adultos jóvenes y nuestras adolescentes que están embarazadas que han comenzado a utilizar este cigarrillo electrónico en sustitución ya del cigarrillo normal pero que la ha incentivado a que personas que quizás no fumaban por moda o por estar en ambiente, entonces comienzan a utilizar este tipo de cigarrillo electrónico. Y que entienden quizás que es inofensivo porque es un aparato. Exactamente, mira, en los años más o menos 2004 por ahí en China fue donde por primera vez se inventó el cigarrillo electrónico como sustituto o una forma de que las personas dejaran de fumar. Pero esto ha sido básicamente un engaño comercial, ¿por qué? Porque sabemos que el cigarrillo convencional, los puros y todo eso contiene altas cantidades de nicotina, entonces muchos de estos cigarrillos electrónicos, aunque su composición dice que no tienen nicotina, en muchos estudios que se han realizado vemos que en las sustancias de estos vape sí contienen cantidades de nicotina que con un uso prolongado durante todo el embarazo y más específicamente en la primera mitad del embarazo, en el primer trimestre, van a producir o van a tener efectos que son citotóxicos y cancerígenos para el bebé, que pueden producir daños tanto a la madre como al bebé. Y por ejemplo, cuando estamos cerca de personas que están fumando, ¿cuál sería el daño? ¿Siempre he escuchado que el daño igual es prácticamente el mismo o no es así? Exactamente. Bueno, de hecho, el vape, cuando estamos al lado de una persona que fuma ese tipo de cigarrillo electrónico, el humo inhalado del cigarrillo es más adictivo que el que lo fuma y tiene efectos secundarios. Automáticamente la madre inhala este humo, este humo es transportado hasta los pulmones, de ahí pasa el torrente sanguíneo, luego atraviesa la placenta y pasan más de 7.000 sustancias distintas que pueden ser teratogénicas para el bebé. No, yo estaba en el camerino, pero no podía perderme esta entrevista, doctor Heuri, qué bueno tenerlo una vez más con nosotros. Y bien como usted dice... Primera vez, lo que pasa es que viene un amigo mío que se parece a mí, pero no soy yo. Ajá. No, doctor, yo particularmente, bueno, Violeta ya tiene la dicha de ser madre, a mí me encantaría poder concebir, poder tener un bebé. Y si una persona ya fuma, ya por un prolongado tiempo, bueno, no es mi caso, pero sí puede ser uno de los casos de nuestras televidentes, lo ideal sería que dejara de fumar cuando se está preparando para tener un bebé y más aún si es como en mi caso después de los 30 años. Exactamente, mira, lo más importante en el control prenatal es que se realice los primeros tres meses previo a la gestación, previo a que la paciente quede embarazada. Si es una paciente fumadora de larga data, ya sea de juca, de cigarrillo, de cigarro, de vape y todo eso, lo ideal es que abandone el hábito del fumar, luego entonces sí poder quedar embarazada para evitar todos esos efectos teratogénicos en el bebé. El bebé va a tener efectos que van a ser dentro del útero de la madre y también luego del nacimiento secundario a la nicotina que tiene el cigarrillo electrónico. Y por ejemplo, vamos a pintar este escenario de una madre que decide no dejar de fumar, ¿cuáles serían esos efectos para el bebé? Exactamente, bueno, si se presenta la primera mitad del embarazo, las madres pueden poner, pueden presentar abortos, pueden presentar partos prematuros, pueden presentar malformaciones congénitas, específicamente o que tiene predilección con el área del cerebro y el área del pulmón. Esas son las consecuencias que más comúnmente vemos en pacientes fumadoras. Ya luego del nacimiento, estos bebés pueden presentarse lo que se llama muerte súbita del lactante. Un lactante que nace todo bien, está en su casa y de repente la madre cuando va a darle una vueltecita, que va a verlo, tuvo una muerte súbita. Así investigamos los antecedentes de esta madre, una madre que fue fumadora. También se han visto casos de niños que tienen trastorno del sueño, que tienen irritabilidad, que pueden hacer un síndrome de abstinencia por la nicotina que la madre ingería durante el embarazo y que luego, ya que dio a luz, como no tiene esta ingesta de nicotina, el niño puede presentar esas complicaciones también. También puede tener afectaciones en el oído y muchísimas otras complicaciones que son repercusiones muy dañinas para el bebé y tanto para la madre también. ¿Y si es una fumadora pasiva? Si es el padre, por ejemplo, que es un fumador empedernido, estando cerca de la madre tanto en el tiempo de gestación como luego ya de que el bebé nace, también podría causarle daño. Claro que sí, porque de hecho, como decía al principio, los fumadores pasivos son los que inhalan el humo. Entonces, en ese humo están inhalando nicotina y otras sustancias que son mutogénicas y que son cancerígenas. O sea que sí va a afectar. Por ejemplo, hay personas que quizás nunca han fumado, pero tienen algún familiar, aparte del esposo, como decía Jenny, algún familiar como su madre, por ejemplo, que fumaba. Entonces, siempre he escuchado que la nicotina igual se queda, aunque quizás la persona tenga horas que no fume, pero que se quede en el ambiente. Entonces, esta mujer que viene de una familia donde hay un fumador, ¿qué efectos puede tener a largo plazo? A largo plazo va a tener los mismos efectos secundarios que una persona que fume cigarrillo. O sea, lo ideal es, estás embarazada. Si tú fumas, dejar de fumar previo al embarazo. Si estás embarazada y no lo sabes, entonces automáticamente enteras que estás embarazada, dejar de fumar. Si estás cerca de un fumador activo y tú te conviertes en un fumador pasivo, tienes que alejarte de esa persona. ¿Alejarte todo el tiempo, verdad? No todo el tiempo, sino por lo menos, si esa persona va a fumar, hay un balcón, hay un patio, hay un parque, que no lo haga cerca de la persona que está embarazada. Por ejemplo, en lugares públicos, quizás evitar las terrazas, en los restaurantes, que suelen ser donde están los fumadores. Ya los restaurantes, como tienen áreas que son para fumadores, evitar este tipo de áreas. Evitar amigos o evitar sitios públicos donde sí se permita el uso del cigarrillo. Tanto el cigarrillo convencional como el cigarrillo electrónico, que como no emite prácticamente ningún olor, es muy permitido en otros lugares, donde sí la paciente también se expone a inhalar este humo del cigarrillo. ¿Es tan mala la juca como el cigarrillo? Ambos son perjudizados para la salud. Y en el caso del bebé, ¿es igual de dañino? Sí, claro. El cigarrillo convencional y la juca son más dañinos que el cigarrillo electrónico. Pero el cigarrillo electrónico no es que no sea dañino, porque sí sabe que con un tiempo prolongado, fumando este tipo de cigarrillos, también pasan sustancias. De hecho, los que fuman un vape saben que cada pop de esos cigarrillos electrónicos, cuando una madre lo fuma, equivale a 20 cigarrillos. O sea, a una caja de 20 cigarrillos. Cuando una madre, eso es importante resaltarlo, cuando una madre fuma un vape, una cápsula, no sé. Ajá, porque vienen recargables, o sea, que se van quitando. Son crecientos como una recarga, entonces. Exactamente, vienen de diferentes sabores, diferentes sustancias químicas y todo tipo de cosas. Entonces, cada recarga de ese cigarrillo electrónico equivale a 20 cigarrillos en una caja. Pues ya lo saben, usted decide. ¿Qué está primero para usted? ¿La salud y el bienestar de su bebé o la sensación momentánea de fumar un cigarrillo electrónico? Que se olviden del saborcito ese que tiene el babe, que sé que vienen de diferentes sabores, y que la gente a veces para la ansiedad los utiliza mucho. Exactamente. Y lo subestiman, lo subestimamos. Claro, porque el problema está que como no son regularizados este tipo de cigarrillos electrónicos, de hecho no están aprobados por la Federación de Alimentos y Medicamentos. Entonces, la composición varía. Y hay muchos de estos cigarrillos electrónicos que aunque te dicen que no contienen nicotina, realmente sí contienen nicotina. Excelente, doctor. De verdad, nosotras estamos honradas de haberle recibido. Doctor Geuri Tavares, finalmente, ¿cómo le pueden contactar para una consulta personalizada? Bueno, gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden. Bueno, yo vengo del Cibao, yo vivo en San Francisco de Macorís, trabajo en el Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste, INEMED. Y en mis redes sociales me pueden seguir como doctor Geuri Tavares, que me pueden buscar a través de Instagram y Facebook también. Gracias.